Personal del Tercer Viceministerio de Gobernación y el exalcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar, intercambiaron experiencias en temas de prevención del delito, como parte del encuentro por la prevención de la violencia, el rol de los alcaldes en la Agenda de Seguridad Ciudadana en la implementación de iniciativas locales. Bueno, nos han invitado aquí a conversar con la gente, tanto del Ministerio de Gobernación como alcaldes y otras entidades de la experiencia de la ciudad de Medellín en el tema de seguridad y convivencia. Como saben ustedes, pues Medellín llegó a tener una situación excesivamente crítica y quizá por eso nos tocó inventarnos unas maneras de superar la crisis tan profunda. Y es cuestión de eso, de compartir y por ahí derecho, en mi caso también aprender de lo que en Guatemala se está haciendo. La intención es provocar un movimiento de alcaldes que prioricen la prevención como eje de trabajo y que se incorporen al trabajo de la implementación de la estrategia por medio de sus planes municipales de prevención, sus políticas municipales y también cómo pueden ellos integrar todo su trabajo al proceso que hace el gobierno central en este sentido. Dicho evento está enmarcado en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027 impulsada por el viceministro Axel Romero.